AgroListo es un programa diseñado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco Agrario para ayudar a los pequeños productores con la facilidad de acceso a créditos de una tasa baja y especial por ser clientes tradicionales del banco. Y en Anserma Nuevo, Valle del Cauca, encontramos a Doña Berta Calderón, una cultivadora de café beneficiaria de este programa. La finca llama Nápoles, de Anserma Nuevo, y tenemos siete tareas, hay cinco en café, tenemos 12 mil palos de café y se cogen por ahí 20 carguitas de café. Pues se beneficia y se le vende al comercio porque no la vendemos en el comité. Hace 15 años soy clienta del Banco Agrario del municipio de Anserma Nuevo. He tenido cinco créditos para ganado, para café tal y el último que es para sostenimiento. Yo supe de AgroListo por lo que he sido buena clienta del Banco Agrario de Anserma Nuevo. Entonces, no ese crédito, no lo esperaba. Y fui a salir favorecida con dos millones trescientos. Pues ese lo utilicé más que todo así como para el sostenimiento del café tal y como para la abonada y para el sostenimiento pues mientras hay café. Para la familia significa el Banco Agrario de Anserma Nuevo, pues significa mucho porque si son créditos a muy baja, a muy bajo interés y con eso nos ayuda mucho para el sostenimiento de la finca. Bueno, pues yo sí pienso seguir siendo clienta desde que me presten y se pueda pagar los créditos porque para sostenimiento de la finca y para sostenimiento de uno mismo. Hay que hacer porque es de la única manera que uno puede sostener la finca. ¡Gracias!